Todos quieren ser ya gato jazz Porque ellos son de los que más saben su comparto Todos quieren ya tocar en peligro jazz La música suave queda atrás Se escuchan buen jazz, no admisionan el mundo No sabemos Ya cuadrillas no hay porque en la actualidad Impea el jazz Hay muchos que son solo dulmentitas O solo saben que va a ser sin coordinación El jazz se debe improvisar y sin copar Para eso solo sirve seguridad Jazz Se escucha el trombone en buen saxofón No hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar O también rascar Todos quieren ser ya gato jazz Y poder improvisar el jazz de verdad Si tocas la sonrisa irás por donde vas Por eso todos quieren ser ya gato jazz Si me quieren escuchar cuando se ríe Es todos quieren escuchar en nuestra crucificidad Pues todos quieren escuchar en nuestra crucificidad Gui Gui Todos quieren, todos quieren, todos quieren te acercando ya I was getting lost in Gato Jazz And I was getting lost in Gato Jazz WOOOOOO ¡Bravo! ¡Es el Gato Jazz! ¡Muy bien! ¡Perfecto! A ver, ¿quién tienen sus carteras? ¿Quién tienen guardado sus carteras?